Y pedimos para que estas elecciones sean realmente cordiales, pacíficas, cívicas. Y reclamamos no negociar, ni vender el voto, ni tranzar las cédulas. Penosamente, en experiencias anteriores, sucede que a veces se compran voluntades, se venden voluntades y exhortamos a las autoridades competentes, policiales, fiscalías, a controlar y evitar que estos desmanes puedan realizarse como si fueran normales. La ciudadanía también debe colaborar, todos, con las autoridades para denunciar hechos ilícitos. Estas prácticas son ilegales, delictivas, y ofenden la dignidad de cada persona humana, y ofenden también al pobre, que a veces, por necesidad, agobiado justamente por sus necesidades, se les obliga, extorsiona, a vender su voto, su voluntad. Es importante que estas elecciones sean transparentes en todo sentido. Una democracia corrupta se alimenta de la trampa. Hemos experimentado esto, y a lo largo de nuestra historia, la política no debe estar al servicio de la trampa, ni de los tramposos, sino de aquellos que buscan el bien común. La política debe apuntar al bien común de la patria, de los ciudadanos, y la disponibilidad y la voluntad para el diálogo, apuntando hacia pactos sociales por el bienestar del país. El país seguirá también después de las elecciones, y ahí sí debemos todos colaborar, todos los sectores de la patria, para, en cierto modo, ver dónde estamos y hacia dónde queremos caminar con políticas de Estado que atiendan especialmente a los sectores más vulnerables del país. Que María Santísima nos ayude, nos fortalezca, que ella, Madre de la Paz, sea también fuerza y amparo.